Un día, un mudo entró a robar un banco ¡Venga! 9-11, ¿cuál es su problema? Acaban de venir a asaltar el Banco de la República ¡Por favor, vengan a capturarlos! Ahorita vamos por él Necesitamos una explicación del dinero ¿Dónde está el dinero? ¡Que me digas, ¿dónde está el dinero? ¡Si, no me decís, ¿dónde está el dinero? ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Que no miras que es mudo? Te voy a dar este papel y escribirnos dónde tenés ese dinero El dinero lo enterré en la playa y de señal puse un tronco ¿Y qué dice el papel? Que dispares, que ni por su vida te va a decir dónde está el dinero ¡Ah, ah!